Hola my friends, en el video de hoy veremos el programador de eventos de virtual dj 8.4 versión 2020 o mejor llamado virtual dj 2020 ok el programador de eventos lo encontramos en la barra de título de la parte superior en la parte derecha de nuestras pantallas es este icono y lo encontramos en los perfiles o en los diseños de esencial pro y desempeño en el inicial como ustedes pueden ver no se encuentra listo entonces para tener acceso a esta herramienta debemos estar mínimo en el perfil esencial listo bueno para ejecutarlo lo primero que tenemos que es programarlo como se dice o como se llama esta aplicación programación de eventos entonces antes de ejecutarlo hay que programarlo yo ya tengo aquí unos ejemplos sin embargo vamos a hacer algo desde cero para que ustedes entiendan aprendan y lo usen a sus antojos a sus necesidades y pues hay una herramienta más que pueden utilizar en x o y caso listo ya está en ustedes en qué momento utilizarlo el planificador de eventos aquí como ustedes pueden ver aquí están los eventos y aquí abajo hay unos perfiles listo entonces yo también puedo crear varios perfiles dependiendo de lo que vaya a ejecutar no simplemente tengo una opción sino yo puedo crear mis perfiles para ejemplo deben para planificar cosas que se hacen en 15 años cosas que se hacen una despedida soltero cosas que se hacen en una discoteca ejemplo el 31 de diciembre a mitad de noche el 24 el día de halloween el día amor amistad bueno o los fines de semana si hay alguna actividad especial en la discoteca bueno ya ustedes deciden en qué pueden utilizar esta herramienta del planificador de eventos simplemente es una herramienta que primero nos va a servir como una agenda o una memoria que se va a activar o activar ciertas acciones de pronto para que no nos olvidemos nosotros él lo hace automáticamente y segundo pues nos permite hacer varias cosas al mismo tiempo y esto mientras estamos concentrados en una cosa pues este planificador va a disparar otras acciones sin que estemos ahí haciendo estas acciones listo entonces tenemos a dos cositas que hay que tener en cuenta para poder planificar y utilizar bien el planificador de eventos pero aquí como ustedes ven tengo dos tareas ya planificadas el primero que después de 5 segundos ejecuta un sampler que se llama bachata bpm 120 y después de 10 segundos que de play a un archivo que llama ante ustedes dj que está de moda podemos modificar esto sí claro podemos activarlos también para activarlos se activan desde acá se encienden y se apagan y se apagan ante ustedes el dj que está de moda en colombia duélale a quien le duela listo si quieren podemos entrar acá en esta tuerquita en este engranaje y entramos a la parte de configuración ya ahorita les voy a explicar cada uno está de estos elementos para que puedan ustedes programar y hacer lo que ustedes deseen entonces supuestamente después de 5 segundos al darle yo aquí iniciar aquí donde se ejecuta el planificador de eventos no acá aquí es como para probar estos elementos pero para iniciar el perfil completo le damos simplemente acá y van a ver ustedes que después de 5 segundos arranca primero este y después de 10 segundos arranca este entonces vamos a ver qué es lo que tengo programado acá acá tengo programado reproducir este elemento después de 5 segundos listo y este vamos a ver reproducir este elemento después de 10 segundos y parar después de 5 segundos o sea que al iniciar la reproducción solamente dure 5 segundos y se detenga listo arrancamos ante ustedes el dj que está de moda en colombia listo listo ahí ya estamos ejecutando también tenemos esta que es una lista de reproducción que también les voy a enseñar cómo programarla pero se va a reproducir a las 22 horas quiere decir que eso serían las 10 de la noche ok bueno para crear un nuevo perfil simplemente seleccionamos acá le damos le damos que videos videos video 2 vamos 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 a eliminar esto como eliminamos esto entramos acá le decimos remover entramos acá y le decimos remover le decimos guardar y vamos a empezar a agregar elementos entonces vamos a empezar a explicar aquí aparece reproducir un archivo y nos aparece esta pestaña aquí damos clic y buscamos en el computador donde está el archivo que deseamos reproducir por lo menos vamos a darle click a este y le vamos a decir que abrir cuando en qué momento entonces después de al darle yo clic en iniciar después de que de tantos segundos tantos minutos o tantas horas listo o también tenemos en qué momento al a qué horas y aquí ya entonces colocamos las horas se trabaja de con el reloj de 24 horas entonces si queremos ejemplo a las 10 de la noche debemos colocar las 22 horas si queremos las 9 21 horas si queremos las 9 y media entonces 21 horas con 30 minutos listo acá pues vamos a darle después para que se ejecute una vez vamos a decirle que a los 15 segundos ok es bueno aclarar acá s segundos m minutos h horas nos dice que si deseamos detener esto si no él lo va a reproducir y reproducir totalmente si es un sample pues lo va a hacer en bucle si queremos que se detenga simplemente le decimos que parar aquí hasta si hay una hora específica o sea arranca dentro de 15 segundos pero si queremos que se detenga a a las 10 11 de la noche cierto y aquí es eh parar después de tantos segundos o tantos minutos de haberse iniciado entonces vamos a colocarle que tres segundos listo eh aquí si le queremos cambiar el nombre él toma el nombre del archivo por defecto pero si le queremos colocar le podemos colocar eh ejemplo 12 le decimos guardar ya quedó ahí programado vamos a programar otra cosita y este quedó como para 15 segundos si no estoy mal bueno aquí vamos a reproducir eh pautas o sampler que se van a colocar en la parte de sampler es importante que lo que programemos esté activado en el momento si ustedes se fijan en este momento tengo la lista de bachata o el perfil de bachata acá por eso me van a salir todos los elementos de bachata cerramos si quiero cambiar a otro elemento ejemplo vamos a colocar una basecita bases, 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 bases vamos a colocar esta de merengues listo entonces le voy a agregar eh reproducir pautas sampler y ya me aparece la de merengues que son estas que están acá listo eh iniciar después de o al tiempo entonces pues ahorita como no hay momento para yo decir eh a las diez, ocho y una noche entonces vamos a hacerlo acá por tiempo mmm vamos a colocar que a los ocho segundos inicia que se detenga como es un loop pues que no se detenga que siga entonces simplemente le vamos eh guardar vamos a darle merengue guardar listo ya está él nos está formando por orden cronológico cierto vamos a agregar otra cosa otra acción eh reproducir una lista entonces nos aparecen las listas de reproducción que yo tengo guardadas acá listas de reproducción estas listas son las que nos aparecen acá y si queremos ejecutar una pues entonces colocamos ejemplo y merengue rumbero mmm por aquí hay otra lista esta vamos a ver que tal queda y le decimos que a los 10 segundos y que arranque a ejecutarse ah vamos a darle detener que se detenga a los 10 segundos si le colocamos eh pistón música guardar vamos a agregar más eventos eh ya parece mostrar un usaje de texto esto es muy bueno cuando de pronto necesitamos eh en un bar que de 11 a 12 50% de descuento en licores entonces vamos a colocar eh 50% por ciento descuento en licores nacionales listo ese es el texto después de en este caso pues sería a las 11 de la noche pero como no vamos a esperar vamos a colocarle eh eh 10 segundos eh no mmm mmm 18 segundos y eh repetir cada minuto ah ok miren el acrónimo para los minutos es mn listo y el de las horas es hs para que no haya confusiones entonces entonces aquí vamos a colocarle descuento y le decimos que guardar ah bueno me hizo falta aquí esto último entonces repetir cada 10 minutos y parar eh a los 10 segundos entonces cada 50 segundos va a estar detenido y vuelves y se activa listo vamos a decirle que guardar eh vamos a agregar más cosas mostrar que se puede agregar eh mostrar presentación en diapositivas o slideshow y aquí buscamos las diapositivas pues por el momento no tengo pero simplemente es buscar aquí la diapositiva o buscar las imágenes que se vayan a presentar en la ventana listo eh y por último pues ejecutar algún código script de virtual dj de virtual dj entonces pues para eso se necesita conocer un poquito sobre cómo programar acciones en virtual dj eh de pronto en un video más adelante hablaremos un poquito más sobre esto ya en videos anteriores he dado algunos scripts que pueden funcionar acá listo entonces pues vamos a darle cerrar acá no programamos nada más bueno y ahora pues lo que tenemos que hacer es probar qué tal quedó todo esto vamos a cerrar acá un segundo vamos a activar aquí la parte de video vamos a dar un es un chatter ok y vamos nuevamente aquí al reproductor de eventos vamos a bajar un poquito acá estamos en el video 2 lo que acabamos de programar y le damos iniciar arranca el primero que es la base arrancó la pista también este es el día 3 segundos este y arrancó el 5 por ciento después se desapareció y él vuelve a aparecer dentro de un minuto tus ojos tristes que haber adoré noche que yo te amé cuando en silencio por fin te deseé sentimos ok entonces esa es la forma de programar nuestros eventos aquí tenemos otros perfiles como ya lo habíamos visto vamos a ver el video 1 nos cambia vamos a reproducirlo ante ustedes el dj que está de moda en colombia duela listo y si le doy en este que es listas él me va a reproducir es a las 10 de la noche yo le doy iniciar pero él se va a activar es cuando sean las 10 de la noche listo para saber que se están activando ustedes si se fijaron antes o si no pueden retroceder el video esto se enciende y se muestra que se está reproduciendo o se está accionando cada uno de los elementos usted puede abrir el planificador de eventos y puede ver que es lo que se está ejecutando en el momento entonces es una herramienta muy buena para desentendernos un poquito de algunas cosas programar y mejorar nuestro rendimiento como pudimos ver podemos de pronto a las 11 12 de la noche durante media hora una hora de licores con tanto descuento o recuerden que tal dj se presenta a tal hora recuerden que hoy tenemos grupo musical en vivo recuerden que tal cosa bueno entonces lo podemos ir colocando ahí sin nosotros estar constantemente escribiendo si no programamos y él se va a ejecutar en ciertos momentos o a cierta hora de la noche y ya nos desentendemos de esa parte listo bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye